Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, se ha reanudado lo que es el fútbol profesional en Bolivia con el clausura, ¿no? Recuerden que nos quedamos en la fecha 4 ahora se empezó a jugar desde la fecha 5 No ha sido una muy buena jornada para el fútbol porque la verdad es que la mayoría de los equipos se nota que están saliendo de un largo receso al no tener continuidad pues tenemos muchos equipos con varios cambios jugadores que han pasado de equipo algunos refuerzos que han llegado y otros equipos que han perdido a sus mejores jugadores entonces no fue la verdad muy bueno de ver toda esta fecha 5 y empezó bastante mal porque la Real Santa Cruz vs Royal Party ha sido pospuesto y uno se pregunta, pues este este rol se dio a conocer hace un mes más o menos pero bueno, no hay escenarios deportivos, dijeron y la federación terminó aceptando las las razones El partido que se jugó independiente 0-0 Guavirá esto fue el día viernes un partido pues en el que independiente lo intentó por todos lados Guavirá se defendió bastante bien 0-0 el resultado 28 remates estuvo independiente 12 Guavirá 9 remates al arco independiente 1 Guavirá 65% de posición independiente 35% para Guavirá de Guavirá lo interesante ha sido el regreso de Jairo Cuellar un arquero que había perdido titularidad y una joven promesa de fútbol boliviano así que me parece bien espero que siga teniendo continuidad y bueno, independiente tiene que mejorar la efectividad ¿no? y Guavirá se nota bastante ha perdido a Toninho Melgar ha perdido a Moisés Villarruel está bastante disminuido el equipo Olorredi 1-1 Real Tomayapo resultado sorpresivo porque Real Tomayapo no viene bien y Olorredi ustedes saben tiene que jugar ya esta semana contra el Liga de Quito el día jueves por los play-off de Copa Sudamericana Darly Son Rodríguez de 100 en el minuto 78 abrió el marcador para Olorredi gracias a un Ovejero es curioso Olorredi que es un club que está sacando muchas figuras jóvenes sobre todo esta temporada pues tuvo que entrar Marcos Ovejero para dar luces y que Darly Son marque el primero Real Tomayapo en el minuto 90 más 3 con Miguel Graneros marcaba el empate un Real Tomayapo que hasta este minuto hasta el gol de Darly Son estaba solamente defendiéndose pero a partir de ese minuto pues empezó a atacar y le dio resultado 25 remates a Olorredi 7 nada más Real Tomayapo 4 remates al arco a Olorredi 3 Real Tomayapo 59% de posición para Olorredi 41% para Real Tomayapo San Antonio perdió 1-2 ante Oriente Petrolero un partido en el que San Antonio entró con todo parecía que se iba a llevar por delante Oriente Petrolero tiene nuevas figuras San Antonio ha perdido a Pasador y ha perdido a Apreciado y apareció Artur y apareció Neto dos interesantes figuras hasta el minuto 17 bueno Artur de Mora el minuto 17 marcaba el primero y parecía como les digo que se iba con todo San Antonio pero Oriente Petrolero reaccionó o más bien Junior Vera el arquero de San Antonio cometió un grueso error se la regaló a uno de los jugadores de Oriente Petrolero a Gilbert Álvarez justamente y al centro y gol en el minuto 28 Oriente lo empataba y a partir de ahí cambió completamente el juego Artur desapareció y luego sobre el final del partido Gilbert Álvarez en el minuto 90 marcaba el 2 a 1 definitivo Edwin Rivera el capitán de San Antonio va a haber expulsado el 90 más 5 18 18 remates estuvo San Antonio 15 Oriente Petrolero 3 remates al arco San Antonio 7 Oriente Petrolero 59% de posesión San Antonio 41% Oriente Petrolero Oriente Petrolero bueno sacó un triunfo necesario Aurora derrotó 2 a 1 a Gualberto Villaruel un partido que subió en Cuchabamba desde aquí en Michele el minuto 19 para mí un error del arquero de Gualberto Villaruel Sandy es un arquero interesante que ha tenido ya participado alguna vez ya de partidos de división profesional pero en esta para mí cometió un error recuerden que está reempresando a Vanegas que volvió a Die Strongest y supongo que va a ser el arquero titular de Die Strongest porque Guillermo Vizcala está con un pie en Lanus de Argentina Ezequiel en Michele en el minuto 19 Gabriel Montaño en el minuto 32 a 0 ya iba Aurora y en el minuto 42 Gastón Comas de Gualberto Villaruel era expulsado así que todo el segundo tiempo Gualberto Villaruel lo jugó con 10 hombres aún así pudo descontar con Rubén Tarasco y es una de sus nuevas figuras en el minuto 50 16 remates tuvo Aurora 8 tuvo Gualberto Villaruel 4 remates al arco cada equipo 53% de posición Aurora 47% Gualberto Villaruel fue superior a Aurora en el partido luego Die Strongest 1-0 FC Universitario el actual subcampeón del fútbol boliviano partido en el que bueno Tommy Tobar continúa cayendo en playoff en offside o sea no hay cuando mejore es el que más cae en offsides de todo el fútbol boliviano me atrevería a decir posición de fíjense 6 de esas 6 por lo menos 5 fueron de Tommy Tobar la otra creo que se fue de Maximiliano Núñez 12 remates tuvo Die Strongest ah no el único gol Michael Ortega en el minuto 39 hasta ahí Die Strongest jugaba bastante bien controlado el juego pero ya en el segundo tiempo pues decidió cuidar el resultado muchos cambios defensivos y FC Universitario no tuvo la capacidad de convertir 12 remates tuvo Die Strongest 11 FC Universitario 4 remates al arco Die Strongest 1 remate al arco FC Universitario 53% de posición Die Strongest 47% FC Universitario Nacional Potosí empató 0 a 0 con Visterman un partido en el que Nacional Potosí que para mí es el equipo mejor reforzado ha traído Ábrego Carlos Preciado y otros jugadores pues no pudo abrir el marcador convirtió dos goles pero que fueron anulados por el VAR 17 remates tuvo Nacional Potosí 7 Visterman 4 remates al arco Nacional Potosí 2 Visterman 68% de posición Nacional Potosí 32% Visterman y Visterman que no puede contratar jugadores ojo está impedido por la FIFA y pues tiene que recurrir a sus inferiores que parece son bastante interesantes y la fecha terminó con el 5 a 0 de Bolívar ante Blooming o sea tengo que decirlo no es que Blooming Bolívar haya sido muy demasiado superior en partidos que Blooming prácticamente no jugó mucho Bolívar con muy poco convirtió un 5 pudo haber convertido 10 la verdad es que fue muy superior del campo de juego pero o sea no mostró un fútbol que uno podría decir pues algo raro pasó con Blooming Ramiro Vaca en el minuto 6 abría el marcador luego Fernando Saúl en el minuto 3 uno de esos fue un error de César Romero el lateral o central de Blooming y aquí como que se quebró totalmente el partido Arquímedes Figuera en el minuto 26 era expulsado y luego Bolívar ya se dedicó a controlar el partido en el minuto 77 el Pato marcaba el 3 a 0 Ramiro Vaca en el 89 el 4 a 0 y Bruno Sabio en el minuto 90 más 5 colocaba el 5 a 0 pero ya mucho antes podría haber acabado 3 a 0 esto 7 remates tuvo Blooming 15 tuvo Bolívar 3 remates al arco Blooming 8 Bolívar 35% de posición Blooming 75% Bolívar fue muy superior la verdad es que Bolívar ante Blooming así ha quedado la tabla de posiciones Bolívar y Diastrongas tienen 13 puntos Bolívar por diferencia de gol estaría clasificando primero a Copa Libertadores como Copa Libertadores 2 Olverde tiene 10 Aurora Blooming tiene 9 Visterman tiene 8 Olverde Villaruel y FC Universitario tienen 7 Independiente y Oriente Petrolero tienen 6 Nacional Potosí 5 Royal Pari y Real Tomayapo 4 Guavira y San Antonio tienen 3 Real Santa Cruz tiene 0 puntos ¿Cómo está la tabla acumulada que reparte los premios? pues Diastrongas anda primero aquí Bolívar 29 en estos momentos San Antonio tiene Copa Libertadores 1 FC Universitario tiene Sudamericana 1 Bolívar tendría Copa Libertadores 2 Diastrongas estaría con Copa Libertadores 3 Bolívar ya tendría premio Aurora estaría con Copa Libertadores 4 Sudamericana Blooming tendría Sudamericana 2 FC Universitario ya tiene Sudamericana 1 Nacional Potosí estaría con Sudamericana 3 y Gualberto Villaruel estaría con Sudamericana 4 en estos momentos Entonces Diastrongas 29 Bolívar 29 Aurora 23 Blooming 23 FC Universitario 21 Nacional Potosí 19 Gualberto Villaruel 18 San Antonio Independiente 17 Olvarred Oriente Petrolero 16 Real Tomayapo 15 Bovila 13 Bisterman 13 Royal Paris 12 Real Santa Cruz 4 Estaría descendiendo Real Santa Cruz directamente y Royal Parry estaría en el descenso indirecto en estos momentos La fecha 6 empieza este viernes 19 de julio Sesión Universitario contra Royal Santa Cruz y Royal Parry contra Blooming Sábado 20 de julio Real Tomayapo contra Nacional Potosí Gualberto Villaruel contra Die Strong Bisterman contra San Antonio Domingo 21 de julio Independiente contra Bolívar contra Olvarred y lindo Partido Este y Oriente Petrolero contra Guavirá Pues bueno así está el fútbol boliviano en su fecha 5